Por esta invitación, ya ni me acuerdo la cantidad de veces por el volumen que estuvimos aquí en San Vicente y particularmente inaugurando o impulsando obras vinculadas a la educación. Gracias Nico. La verdad que estamos en un momento complicado donde lo que tratamos de mostrar es que Nación, provincia y municipios, con la presencia de muchísimos intendentes e intendentas de nuestra inmensa y maravillosa provincia de Buenos Aires, Nación, provincia y municipios, estamos en la misma página. Gracias a Agustina Vila, también nuestra ministra de Educación, directora general de Cultura y Educación, por el trabajo que venís haciendo en un momento tan complicado. Y yo digo, ayer tuvimos un número macabro de muertes por coronavirus en la República Argentina. Hace unos pocos días tuvimos un número récord también de contagios, de casos, llegando a los 30.000. ¿Qué alarma tiene que sonar para que algunos se despierten, abandonen la campaña electoral permanente, abandonen la chicana y la discusión barata y se pongan a trabajar para cuidar a los y los bonaerenses, a los y los argentinos? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se den cuenta de que simplemente Argentina está en la misma pandemia que está atravesando todo el planeta y donde hay cosas que ya no se discuten? Me animo a decir que no hay oposición en el mundo que se haya resistido de esta manera y que haya intentado boicotear de esta manera las medidas y las decisiones que toma el presidente, en este caso de todos los argentinos, votados por inmensa mayoría, para decidir en todas las circunstancias y particularmente en una emergencia. En una emergencia no cabe el golcón, no cabe la politiquería y no cabe la campaña electoral. En todo el mundo, mirá Nico, cuando uno mira la experiencia mundial de países que han sido referencia, incluso y particularmente de muchos de los dirigentes que hoy andan por Twitter y por los canales de televisión oponiéndose a vacunas, a restricciones, a cuidados, oponiéndose a todo. Cuando uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, lo que ocurrió durante la segunda ola en países europeos como Alemania, como Francia, como Italia, como España, en países vecinos como Uruguay, como Chile, ejemplos. Durante un tiempo me acuerdo que el expresidente Macri se fue a Francia y dijo que se respira libertad acá en Francia días antes de que Francia, por la situación lamentablemente complicada en lo epidemiológico, tuvo que entrar en un cierre total, en un lockdown de su economía, de su educación, de todas las actividades. Ya, si no me equivoco, va por el tercero. Pero vino a decirles a los argentinos como para sublevarlos, enojarlos, angustiarlos, que sospechen y que duden que en otros lados esas cosas no pasaban, que eran un patrimonio de la Argentina. Después señalaba Uruguay. Decía, acá sí que se hacen las cosas... Hoy están sin clases, hace muchísimo tiempo, lamentablemente, porque el aumento de los contagios requiere reducir la circulación, porque si no satura el sistema de salud. A esta altura es el ABC de la pandemia. Y a nadie le gusta y a todos nos cuesta. Pero cuando aumenta la cantidad de contagios, después aumentan los internados y después, como lamentablemente está pasando, aumentan las muertes. Y para evitarlo, hay que reducir los contagios. Y para reducir los contagios, hay que reducir la circulación a través de restricciones, muchas veces, todas difíciles, todas dolorosas, y a través también de conductas individuales, que son todas privaciones. Dejar de hacer cosas que disfrutamos, que nos gustan. No es un atentado a las libertades individuales. Es absolutamente lo contrario. Porque esas libertades no existen si uno no cuenta con el derecho a la vida y a la salud que garantiza el gobierno nacional. Por eso, me parece que de pronto se arman microclimas y discusiones que están saladas. Nadie dice que esté bueno. Nadie dice que es lo que queremos. Es lo que nos pasa. Y lo que pasa en todo el planeta. Pero es fácil mirar. Entonces, alguno de esos que ha traído la receta mágica para combatir el coronavirus, que hoy me explique por qué, si no se contagia acá, ni allá, ni en el otro lado, siguen subiendo los contagios, los internados y las muertes. Y la situación grave tampoco sirve, tampoco sirve disimularlo. Y quiero mencionar una experiencia que tuve hace poquitos días. Me reuní ante ayer, pero que fue con los representantes de las principales prepagas de la Argentina. Con los representantes de Sudimedical, de Oste, de Omin, del Sanatorio de Huérvez, de Galeno. Nos conocemos todos. Reuníamos ahí en la mesa, me dijeron ellos, a empresas que tienen 4 millones de afiliados. Y que me dijeron, que en la ciudad de Buenos Aires, donde está el grueso de las instalaciones sanitarias, y en la provincia también, a ese sistema no le quedan camas. Esto no quiere decir 100% de ocupación, porque puede ser que se desocupe una cama, dos camas, o que expandan en una cantidad, pero se ocupan nuevamente. El sistema privado de salud, lamentablemente, lo decía su representante, al lado mío, con todos ellos atrás, está al absoluto límite. Y eso es algo grave, que no se puede ocultar. Y no lo pueden ocultar las autoridades tampoco de la Ciudad de Buenos Aires. No hay que ocultarlo, porque es la verdad. No sirve disimular la gravedad de la situación, porque entonces se toman decisiones equivocadas. Cada uno de nosotros, si no sabe lo que está pasando, si no sabe cómo está el tiempo afuera, entonces no se prepara para salir con o sin paraguas, para decir algo sencillo. Si no sabe que hay un sistema que está al límite, entonces tal vez piensa que no le va a tocar. O que está cubierto, cuando está compleja la situación de camas. A nosotros, en el día de ayer, nos quedaban en la provincia de Buenos Aires, en el sector de Lamba, 770 camas de terapias intensivas. Pero se van ocupando un ritmo que es proporcional a los contagios. Entonces, cuanto más contagios, más enfermos, y cuanto más enfermos, más fallecimientos. Esto es muy simple de explicar. Y sin embargo, tenemos que explicarlo una y mil veces, porque hay quienes parece que quieren negar la gravedad de lo que pasa. Y también, hasta pareciera que quieren acusarnos de estar metiendo miedo o asustarnos. Es la situación que tenemos. Irán ha tenido muchísimos países. La escuchaba a Angela Merkel, la escuchaba a Macron, explicando lo que está pasando en sus países. Son situaciones graves, son situaciones de crisis, son situaciones de emergencia, y hay que tomar decisiones. Así que, me parece que, dicho esto, y habiendo escuchado lo que dijo nuestro Ministro de Educación, y con la trota, lo que tengo para agregar es que a algunos se les cae la cara, diciendo que defienden la salud, defienden la educación, defienden la producción y el trabajo. En esta provincia de Buenos Aires, a uno le parece raro estar discutiendo eso, con los que no invirtieron ni en los salarios de los docentes, ni en la infraestructura, dejaron a los chicos y chicas sin computadoras, que también nos vendría hoy tener para la virtualidad, que llegaron al caso de, por problemas de mantenimiento, tener graves incidentes en las escuelas de la provincia, que prometieron miles de jardines, y como decía Nicolás, hicieron una ínfima parte de eso, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué no habían hospitales? ¿Qué no tenían insumos? Por eso, y no se trata de estar tirándose entre nosotros, entre la política, pero la verdad es que llegar al extremo de una situación, de una emergencia como esta, no apartar decretos de necesidad de urgencia, la verdad es que yo lo considero algo que era absolutamente impensable e inesperado. Así que, nosotros seguimos haciendo lo que vinimos a hacer. Nosotros seguimos trabajando para que aún, en medio de una pandemia, la actividad económica se sostenga lo más posible. La educación lo hemos hecho en condiciones muy difíciles, y en una provincia muy complicada, sostener la virtualidad, cuando no había conectividad, o cuando no había dispositivo, imprimimos millones y millones de cuadernillos para que llegara, y se los llevamos a los chicos y después fuimos a buscarlos a las casas, a los que tenían dificultades. Hemos hecho un montón de cosas, y no habría que discutirlas, no habría que discutirlas, si no tuviéramos a veces que lidiar con actitudes de buen comer. Así que, Nicolás, yo te quiero agradecer de nuevo porque este trabajo que están haciendo apuntalando la educación en la provincia de Buenos Aires es para nosotros fundamental. Libros, computadoras, infraestructura escolar, jardines, y no promesas y carteles, sino hechos, realidades. Así que, yo no tengo ninguna duda de que el grueso, la enorme mayoría de nuestro pueblo, sabe que estamos transitando una situación muy complicada, absolutamente novedosa, y que estamos poniendo todo para llegar a los consensos y a los acuerdos y salir de esta situación con el menor daño posible. Esto es una invitación, de nuevo, a disponer actitudes de buen comer. Así que, muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias.